Yo estoy convencido de que hablar de la Semana Santa en Canarias es hablar de la Semana Santa Lagunera, es hablar del sentimiento de pertenencia, hablar de la cultura, hablar del patrimonio artístico que tiene esta ciudad de San Cristóbal de la Laguna, por eso nuestro empeño desde hace ya mucho tiempo, desde el año 2019, en que se considere esta Semana Santa Lagunera como un bien de interés cultural, ya no solamente la importancia que tenemos de la Semana Santa como ese interés turístico que tiene, a lo largo del año sabemos perfectamente que estas fechas son importantísimas, intentamos desde el ayuntamiento, desde la administración local, impulsar también conjuntamente con las hermandades, las cofradías y también por supuesto de la mano del obispado para que esta semana no solamente sea importante en la isla, también destacada en Canarias, sino que sea un referente a nivel nacional, por ello en enero, en este año, lo llevamos a Fitur, llevamos la Semana Santa a Fitur como una de, digamos, de las exposiciones religiosas y de mayor fervor de Canarias, sabiendo perfectamente cuáles eran los datos que arrojaban para el beneficio no solamente del municipio sino también de la isla cuando hablamos de datos económicos, ¿no? Hablar de la Semana Santa lagunera es hablar de el incremento de visitantes, es hablar de un aumento en el servicio de gastronomía que tiene esta ciudad, un amplio servicio de tascas y restaurantes que amplían incluso esa demanda de degustar los platos tradicionales de esta época o incluso visitantes que nos llegan de todas partes del mundo con la idea de participar activamente en esas magníficas procesiones, ¿no? Y hablar de la Semana Santa de la Laguna no solamente es hablar del casco, que siempre se nos viene esa imagen de los principales pasos que recorren estas maravillosas, bueno, pues vías. La realidad es que hablar de la Semana Santa es hablar de Valle de Guerra, es hablar de Tejina, es hablar de La Cuesta, es hablar de Tacos, es hablar de Guamasa, es hablar del barrio de la Candelaria, es hablar de las Mercedes, en definitiva, es hablar de los barrios y pueblos de nuestro municipio porque hablar de la laguna es hablar de cultura, cultura también es hablar de esa significación que nosotros hacemos con los componentes artísticos vinculados a la religión católica y por supuesto de nuestras imágenes que están dentro de nuestras instituciones eclesiásticas, quiero decir, ¿no? Nuestros edificios más emblemáticos como este que está a mi espalda, que es en la catedral, uno de los lugares emblemáticos, epicentro también de la laguna, digamos que, bueno, que aporta esa mayor relevancia que tiene la Semana Santa en Canarias. Así es, fui pregonero escasamente hace unos días, el viernes, estuve con los vecinos y con las vecinas del barrio de La Candelaria, de La Cuesta, el barrio en el que me ha visto crecer, desarrollarme como persona y en el cual tengo prácticamente toda mi vida hecha aquí, pero sí es cierto que tuve una noche especial, destacada, porque fui a hablar de lo que uno, permítame la expresión, ha mamado, de lo que uno siente como suyo también, porque hablar del encuentro de La Cuesta es hablar de personas importantísimas que muchísimo trabajo, han realizado, pues una de las obras más, digamos, espectaculares que tiene la Semana Santa en ese encuentro de la Plaza de la Barrera Candelaria entre la Virgen de los Dolores y Jesús de Caifán. La realidad es que hablar de la Semana Santa de La Cuesta es hablar, como he dicho, con un sentimiento propio de sentirse en uno cuestero, pero sobre todo de escenificar, como he dicho, el buen trabajo que hace la colectividad. O me vienen a la cabeza personas tan relevantes como Jackie Romero, que fue el impulsor de ese encuentro en La Cuesta o de su propia hermandad, que hace posible que, bueno, que se siga desarrollando esta procesión tan importante que une al barrio, a los dos barrios de La Cuesta en un momento muy, muy especial y muy emotivo y que, evidentemente, hablar del martes de Semana Santa es hablar del martes de Semana Santa de La Cuesta. Cierto es, en la Lagunera, en esta ciudad de Lagunera, se, digamos, que se percibe la Semana Santa de manera diferente. Y esto lo quiero decir y destacar, ¿no? Seas creyente, en mi caso, como si no lo eres, porque al final la Semana Santa es una de las, como he dicho, una de las fechas destacadas del año en el municipio, ¿no? Y por eso se presta mucho estos días, no solamente a ese recogimiento, a tratar de estar en todas y cada uno de esos pasos, sino también a trabajar muy de la mano de todas esas personas que, de manera prácticamente invisible, hacen que de un año al otro podamos también hacer este recorrido de estos pasos tan, digamos, tan nuestros, ¿no? Y, por supuesto, esta diferencia que tiene, si nos ponemos a comparar con otra Semana Santa, es el que en todos los barrios y pueblos de este municipio siempre tienen un día destacado, ¿no? Y hemos hablado del de La Cuesta, pero si nos vamos a Tejina, pues también tenemos, evidentemente, ese recorrido que hace con San Bartolomé de Tejina tan importante para ellos, o si nos vamos a a Valle de Guerra con ese recorrido que hace con San Isidro Labrador, ¿no? No olvidemos que al final en donde existen iglesias, donde existen, digamos, este tipo de imágenes, al final alrededor se crea comunidad y eso también es muy importante, ¿no? Por otro lado, la Semana Santa, sinceramente, de La Laguna es una Semana Santa totalmente distinta a lo que pueden ofertar y ofrecer otros municipios, desde el punto de vista, como he dicho, religioso, que para nosotros es importante, pero también porque alrededor de la Semana Santa se genera una actividad que da, digamos, vida, aún más si cabe, no solamente al casco, sino al resto de los pueblos y barrios de este municipio y eso nos está, digamos, diferenciando en esta semana, donde recibimos muchísimos turistas, lo que estamos haciendo es dando una oferta, ya no solamente religiosa, sino también desde el amplio espectro cultural, donde, por ejemplo, hace escasamente unos días estábamos haciendo en La Ermita un concierto sacro con nada más y nada menos que uno de los grupos con mayor solera que tiene esta ciudad, que es el Orfeón, donde pudimos vibrar con ese repertorio que nos deleitó a los que estuvimos presentes, ¿no? Pero también hablando de, como he dicho una anterioridad, de gastronomía, de esos pasteles que nosotros hacemos aquí, de platos tan importantes como esos toyos que todos queremos probar cuando visitamos también estos días de, digamos, de Semana Santa o también las famosas torrijas, ¿no?, de nuestra ciudad. Yo digo que al final es todo, es un servicio que se presta a la ciudadanía, un servicio que se está prestando que también ya está rozando esa excelencia, esa calidad que están pidiendo ahora mismo todos esos visitantes que nos están, bueno, pues, haciendo también ser importantes dentro de la isla de Tenerife porque cada vez estamos incrementando esos datos de turistas que nos eligen como visita obligatoria, pero también, por supuesto, porque existe un binomio entre toda esa gente que nos está visitando, pero también se sienten muy arropados por los que estamos viviendo en la laguna, ¿no?, por los vecinos y las vecinas de nuestro municipio que hacen que al final estos días donde se engalanan la ciudad puedan descubrir una ciudad totalmente diferente. Lo cierto es, aprovecho este momento en el que me está brindando el medio para también hacer un llamamiento, un ofrecimiento a todos los vecinos y vecinas, no solamente de la laguna, sino del resto de municipios de la isla de Tenerife y también sé perfectamente que hay otras islas que quieren venir y que van a pasar unos días maravillosos y que van a encontrarse una ciudad totalmente engalanada, reitero porque es importante, pero sobre todo una ciudad en la que estos días hace ver nuestro casco de una manera totalmente diferente. Es una oportunidad de oro para recorrerla andando y también de disfrutar esa simbiosis, esa magia que hace que el que nos visite pues se quede con las ganas ya de volver.